¡Suscríbete al canal! El punto es que les dije que desde este momento íbamos a ver los capítulos de Dragon Ball Heroes en esta perspectiva como los viejos tiempos, pero como sabrán muchachos, tenemos la fortuna de que Bandai no es una empresa que por lo general ponga Strike ni nada por el estilo y como ya actualmente no estoy monetizando mucho que digamos, YouTube no está siendo mi fuente principal de ingresos, es la razón por la cual ya no me importa poner el capítulo en pantalla de Dragon Ball Heroes y que ustedes puedan disfrutarse el capítulo completamente. Antes de comenzar a ver este nuevo capítulo de Dragon Ball Heroes, insisto, necesito pedirle disculpas también muchachos por el retraso, la verdad es que he estado bastante ocupado con distintas cositas, pero no quiero adentrarme en ese tipo de detalles porque sería dar la lata y aburrirlos. Solamente pedir disculpas por el retraso amigos, pero lo importante es que ya estamos aquí para reaccionar a este nuevo capítulo de Dragon Ball Heroes, capítulo 13, así que sin más preámbulos, vamos a darle play, let's go. ¡Pah! Ya amigos míos, como pueden ver aquí ya está el capítulo en pantalla de chicos y me chupa un huevo Bandai, esperemos que no me ponga ningún Strike nada por el estilo, no, no, sí, Strike la verdad es que no creo que pongan, no creo que pongan Strike, pero... va a bajar un poquito de volumen a esto, no, no, espere, ahí sí, no, 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 sí, Strike no creo que pongan, Strike no, pero sí, lo que sí va a pasar es que se van a llevar la monetización de este video, o sea, se lo van a llevar todito, pero a esta altura, como te digo, ya no me importa, no me importa el dinero, ya no me importa el dinero, al menos el de YouTube no, pero no por eso, no nos vamos a fumar un cigarrito. ¡Sap! Me han comentado también muchachos que este capítulo tiene, 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 tiene bastante buena animación, así que espero sorprenderme, la verdad que me han dicho muchísimo que me voy a sorprender, esperemos que así sea. Ok, 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 monetiza tus reacciones, yo ya no puedo monetizar ninguna reacción, weón, ya conmigo no funciona, no funciona, no funciona eso, ya no puedo monetizar, papu, no, ya, no monetizo ni una, weón, no estoy ganando nada, papu, casi, a ver, Super Hero aparece, una batalla total que sacude la tierra, oi, 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 finalmente se va a dar este encuentro, a ver, ¡Shut up! ¡Shut up! ¡Qué guapo! ¡No homo! ¡Muy guapo! ¡No homo! Insisto, ¡no homo! Pero es muy guapo, Hertz, muy guapo, ¡no homo! Hashtag, no homo, pero es muy guapo, le doy, ¡no homo! ¡Uuuh! Empezó el ataque, amigos, el primer convicto, Hertz al ataque, oye, ya estoy viendo bastantes buenas mejoras en la animación, mira, mira, mira ese pelo, mira esos contornos, mira esos lindos contornos, Alta evolución, alta evolución, alta evolución en la animación. Está fuerte, está fuerte, está fuerte, ¿eh? ¡Oh! Mira, no, si se nota, se nota una mejora rotunda en la animación, hermano. ¡Blue! Hay una mejora, considerable. Ahora Goku. ¡Oh! Que se ve genial. ¡Se ve genial! ¡Mira su contorno, hermano! ¡Se ve muy lindo! ¡No homo! Pero le doy. ¡Ahora Goku al ataque! ¡Uf! ¡Buah! ¡Buah! No, realmente me ha sorprendido, me ha sorprendido, me ha sorprendido, me ha sorprendido, hermano, me ha sorprendido. Es verdad, es así Goku. Yo puedo satisfacer, te lo ha dicho. Le ha leído la mente a Goku. Bueno, sabemos cómo es Goku, siempre le encanta enfrentarse a tipos fuertes. Es como el fetiche de Goku. El fetiche. Le encanta. Buena pregunta. Aún no. Aún no está satisfecho Goku. No está satisfecho Goku. Homero. No está tan satisfecho. No está satisfecho. No está satisfecho. Esa sonrisa lo dice todo. Hay mucho poder por parte de ambos todavía que sacar a relucir. Por eso que no está satisfecho Goku. No está dando todo lo suyo. Normal. Está genial. No, definitivamente la animación está buenísima. Esto ha hecho que me aumente el hype con Dragon Ball Heroes. енные. Ahora con todo papu. Irá sacar todo su potencial aquí. O este enemigo No lo llevará a ese punto Mira, si lo lleva al punto del Migate no Goku Ya podríamos decir que es un Rival digno Si no, no Si no lo lleva al Migate no Goku No, no Picoro, número 17 Todavía aquí enfrentándose a esta fusión de los hermanos Sufuru Alto trapito, ah Alto trapito esta fusión Una fusión entre un hombre y una mujer Una cosa muy extraña Oh, oh, oh ¿Vegeta? No Picoro, Macan con Zapo Pero es como muy Así el hermano, no, no, no Pero Vegeta, Vegeta no pudo plantarle cara Hermano Ah, ya, 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 ya Si, pues hueón Si, pues hueón No, pues ya se ha derrotado así con un Macan Zapoto, cagón Pues hueón No, pues así no Así no No me salga tan tímido, pues Otra vez Otra vez Siento como un déjabú en esta pelea, hermano Y como van a derrotar a Zamasu en esta oportunidad Irá llegarse a Zamasu de nuevo Oh, 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 oh Shit Oh, shit Gravity fist Parece que van a tener que llevar esta pelea al siguiente nivel vamos Goku ya dale el migate no Goku ya de una vez por todas dáselo dáselo, si con el blue parece que no pasa nada quiero el migate no Goku ya no me voy a terminar el capítulo ahí por la re conchetumadre no porque siempre me hacen esto en la mejor parte me dejan con el culo torcido conchetumadre la amenazante semilla semilla universo el alboroto de camioren el alboroto de camioren nani y esto que que eso si que no 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 lo entendí no lo entendí camioren que? espera que? bueno en fin muchachos espero que el próximo capítulo esté buenísimo como este como este capítulo quiero decir no sean tontos porque este capítulo estuvo genial la verdad es que me gustó muchísimo en la animación si tenían toda la razón muchísimo muchísimo mejor que todo lo que veníamos viendo anteriormente y está genial para chuparse los dedos después de meter los deditos dentro de un coño así así de rico como para chuparse los dedos me dicen el ginecólogo en fin muchachos espero que les haya gustado esta reacción de esta forma en esta modalidad nueva que voy a estar trayendo las reacciones de dragon ball héroes lamentablemente tarde me di cuenta que podía hacer esto pero bueno es que antes yo estaba más pendiente de monetizar que de otra cosa pero bueno ahora como no gano casi ni una mierda en youtube prácticamente nada F es que ya me chupa un huevo hermano me interesa que al menos disfruten el capítulo a pantalla completa full screen esperemos que no caiga ningún strike como caiga un strike me voy a la concha de tu madre no pero tengamos la fe que no va a llegar ningún strike y que bueno a lo más podría llegar a monetizar este video eso espero eso espero en fin muchachos like comparte suscríbete y nos vemos en la siguiente reacción de dragon ball heroes me avisan por favor cuando salga el próximo capítulo que mi mente anda media volátil ya ok besitos se les quieren muchachos e insisto espero que les haya gustado esta nueva modalidad de reacciones con los capítulos de dragon ball heroes nos vemos en la próxima oportunidad amigos míos besazos exit from the kingdom gracias por ver este video suscríbete en falta más si querés de mi queridísima tropa de bestias comparte el video y dale like chau 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 chau